Es que te lo me lo pones, eh. Toñito, te voy a presentar, aunque creo que tú ya te has presentado solo, a la moza que tienes a tu lado. Conoce, conozco, conozco. Ella estudió solfeo, canto, arte dramático, quería ser, bueno, pues una cantante respetada, pero, según dice Cristina, se torcieron las cosas, entró en esta vorágine del mundo del corazón, y luego, según dice ella también, no lo digo yo, ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, pues es conocida como la amante de España, que esto no lo sabía yo, Cristina, tantos años que te conozco ya. Hace muchísimos años que nos conocemos, de hecho la primera que me ha entrevistado en televisión fue Ana García Lozano, por eso ella sigue tan seria y respetada, y yo tan yo. Pero he de decirte que sí, durante aquella vorágine de la prensa amarillista del país, hablamos de otras cadenas, sí que bueno, en aquella época de 2003 a 2008, por mis relaciones, que no vamos a dar nombres, porque bueno, no están aquí en el programa, pero sí, la gente que está en sus casas lo recordará, bueno, eran personas muy relevantes, eran artistas y eran políticos, alcaldes, entonces bueno, como siempre se me ha relacionado con gente muy poderosa, siempre la prensa se me ha puesto como la otra, también porque yo tengo muy mal ojo para los hombres, hija mía, y yo siempre me iba a enamorar con hombres que ya estaban pillados, o que ya estaban comprometidos, incluso con un chico normal, o sea, yo he llegado a tener relaciones con el típico chico de a pie, que no es televisivo. Con un obrero no, con un camarero no. Los viajes de Gulliver, cállate. Entonces, hombre, es que lo que habla este hombre... Pero sí es cierto que yo he tenido un ojo, perdona que te interrumpa, yo con mis parejas siempre he sido fiel, lo que pasa es que por suerte o por desgracia, siempre con las personas de las que yo me he enamorado, siempre han tenido pareja, bien sea novia... O sea, ellos eran los infieles, tú no, porque no tenías otra relación. Yo nunca les he puesto los cuernos, pero sí es cierto que siempre he sido la otra, porque desde el minuto uno se me ha dicho, oye, Cristina, yo estoy casado con fulanita, yo tengo esta novia y siempre he sido la otra, he sabido vivir con ello. Pero bueno, en este 2013 voy a cambiar y voy a ser seria. ¿Tú qué preferirías? Yo preferiría ser la otra y que me quieran, que ser la titular y que no te quieran nada. Es que por eso mismo ya estoy cansada, quiero ya cambiar, unos aires renovados, ¿no? Como se suele decir. Y a partir de ahora me gustaría ser, vivir la relación en primera persona. Salir a cenar con ese hombre o con ese chico a restaurante sin que nunca tuvieras que estar de puertas para adentro, siendo la otra. Pero también tendrás un morbo, ¿no? Hombre, yo pienso que estos hombres, porque el hombre es infiel por naturaleza... ¿La mujer no? A ver, el hombre es infiel por naturaleza, pese a que haya casos en que todos queremos tener el típico marido o el típico novio fiel. Por ejemplo, este chico tan guapo, él dice que es fiel, Eso de que el típico novio fiel, no sé si es muy típico, ¿eh? A mí me gustaría dar con una pareja fiel, pero en mi caso, a mí me ha tocado vivir siempre en el segundo plano, siendo la otra. ¿Y has vivido alguna situación así comprometida que te hayan pillado? Sí, claro. Recordamos en programas del Cololín y de la prensa amarillista, me han llegado a pillar dentro de... También lo he fomentado yo, porque yo durante unos años fui un poquito montajista y yo también cuando quedaba... Extraña, ¿eh? Sí. Extraña. Sí, perdón, sigue. Tienes unos ojos muy bonitos. No eres la primera que se lo dice, Cristina. ¿Qué no? Un regalo de mi abuela. Ah, sí, se ha puesto rojo. Sí. Que siempre, también, cuando... Hombre, porque evidentemente, claro, si fuera carnicera, a lo mejor jugaría con los filetes, ¿no? Tú, por ejemplo, que me has dicho que tienes un huerto. Pero con la carne, con la carne juegas. A mí me gusta mucho. Tienes un huerto. Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de verduras cosechas las coges? Los nabos no, ¿eh? ¡Qué molesto! Pues, una ensaladita con un buen nabo está bien rico. Veo que tú eres más de fruta que de verdura, ¿no? Sí. De zanahoria. Bueno, que también en aquel momento yo vendía mi vida privada. Entonces, una vez que tú vendes tu vida privada, no te haces respetar a ti misma. Y sí es cierto que, bueno, que yo le saqué el mayor partido a esos novios o amantes, siendo la otra. Le saqué un partido a nivel mediático. Bien. Y ahora que me dices... Soy muy interesada. Te veo como muy centrada, Cristina, y dices, bueno, admite, yo era montajista, probablemente yo he promovido todo ese halo de colorín a mi alrededor. Ahora que te veo tan centrada, ¿tú realmente envidias lo que puedan tener otras amigas tuyas? Por supuesto que sí. Una familia, unos hijos. Por supuesto que sí, porque, mira, date cuenta que, como no, en el grupo de amigas del colegio, del instituto, de toda la vida, pues tengo grandes amigas que están casadas con un doctor, tienen sus niños, tienen su vida hecha. Y yo, bueno, pues mi madre, la señora Antonia, ella siempre me ha dicho, hija mía, has estudiado solfeo y canto, ¿por qué no llevas una carrera seria? Pero yo paré el coche entre playa y montaña y me dediqué a ser petarda. Mírame ahí con la tarta, hija mía. Tu madre qué razón tenía. Muchísima. Pues va a ser tu suegra. Entonces, hombre... Es una declaración... Antonia, hija, te lo presento en directo. Es una declaración en toda regla, Toñito. Tú eras. No, pero he de contarte que, claro que lo envidias, yo decidí ser artista y decidí, en vez de que, bueno, yo he estudiado para ser una artista seria, como te he comentado, pues me dediqué a ser más petardita, lo que se venía llamando una petarda televisiva, vender mi vida privada, sacar discos, videoclips y demás, pero todo con un toque frívolo, ¿no? Sí. Y con un toque, pues bueno, sacándole al público una sonrisa desde sus labios. ¿Que si lo envidio? Claro que sí, porque yo ahora mismo date cuenta que ya voy para 22 años, señores. No se te echa, ¿eh? Nada, nada. No se te echa nada. Tú sí que echarías 22 huertos de esos. Yo echaría 22 y... Sí. Es que no me deja hablar este hombre, por favor. Entonces, claro que envidias el tener, pues, una vida, ¿no?, seria y una vida sentada, ¿me entiendes? Y ser, pues bueno, pues una mujer de su casa, lo envidias. Pero bueno, Tire, pues, como te digo, por el... Se te ve mucho mujer de tu casa. ...por el mundo. Pero se te ve, se te ve. Con el delantal y fregándose. Yo lo veo. Yo lo estoy visualizando ya. Pues yo me pongo el delantal, pero sin ropa interior. Cristina. Lo estoy visualizando. Cristina. Lo estoy visualizando. Eh, horario infantil, Cristina. Sí, 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 sí. Que, no. Es que los delantales que usos ya llevan la ropa interior. Claro, claro. Ana, eres muy mal pensada. No tiene que ver lo que estás contando con tener una pareja estable. No, no, no. O sea, a mí que seas artista me parece fenomenal. No, no, te... Conozco tu trayectoria. No, no, estoy diciendo que yo en mi caso propio, que hemos tocado el campo de mi profesión, siempre me ha tocado ser la otra. Pero yo nunca he sido infiel. Entonces, ella valora la fidelidad. Y lo que pasa es que ella ha tenido sus parejas y ha sido fiel porque no ha estado compatibilizado. Pero, ¿sabes por qué? Pero a ella sí que la han compatibilizado con la titular. Porque soy muy rubia y muy ingenua. Claro. Esa es la respuesta de todo. También tiene pinta. Sí, tiene pinta muy ingenua. Sí. Sí.